Música Salgo de noche yo me pongo preca Pégate papi y me siento coqueta Yo le doy un chambo, eché romo las tetas Yo tengo unos gires que no tienen letras Llegó la vesca y don't cry Que son las mejores, these bitches is high Brendiendo la city all night Yo soy una motora y ella Siri Bikes Crap, crap Fuck all them bitches En mi cualquiera la Blee Chupa me clima un jiki Yo soy Lulu el culo como Nicky Cuando camino yo me wanna like me Yo quiero un gaster que sea como Pitty Lo que gastan cuarto a mí me ponen pricky Saco una paca pa' ponerme liri Yo soy una casa, no me gustan silly, really Brilla mi diamante, soy fancy Después de un party me siento fantastic Aprile la mente maleante Yo me crié en una puerta de San Ganser Soy buena leyenda, falsante Un paso es falso y temor a la instante Me pongo los guantes Si que hago presa, chapea el comandante Fuck it, fuck it Tengo weed, fumando all night Yo no voy a dormir Me voy con mis bitches pa' otro país Que viva el party, the shots on me No, 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 my bitches is fácil Están en el lab, shakin' ass in the back Me gusta cuando están las y a the end of the night We ain't taking it nasty Salgo de noche, yo me pongo freca Fuegate papi, me siento coqueta You ready to show me, chorromo la teta Yo tengo una gira y que no tiene letra Llego a la vez y don't cry Que son las mejores, these bitches is high Prendiendo la city all night Yo soy una motora y ella city bikes Tengo diamante en mi choque No me lo pongo porque tengo stock Tengo un knife, aprendo con tu toque Dispositas como un lobo Po- тем pegó con tu toque Y yo sigo怖 Llego a la vez y llamo a la vez, He come on and I go and dehealth Say Harley Quinn and to Joker Mi corazón frío y esta froze Dame privado en toda la voce Sácame el agua que tú no conoces Hábrame en dos como Moise Me trató especial, me llevó a viajar Bellaqueo en la noche, vista frente al mar Fue tan rico que me tatué su inicial Bendita es la mala, no enseñas más mal Si él es el bandido, yo soy criminal Te vienes, me vengo, nos vamos a robar Nos vamos a robar Salgo de noche, yo me pongo fresca Pégate papi, me siento coqueta Yo le deshame, yo romo la teta Yo tengo una gira que no tiene letra Llego a las veces, don't cry Que son las mejores, this bitch is high Prendiendo la serie all night Yo soy una motora y ella se va Y si tu novio no te mame el culo, eh Que pa' eso no mames Ok, ok